Podrías llevarte a aquellos que me importan, desplorarme de mi ropa, desviarme de la luz Podrías llenar de oscuridad mis sueños, podrás con esto Podrías romper de nuevo el juramento, deshaciendo las cadenas que te ataron una vez Pero dame tú el valor que tengo bien, puedes darme una esperanza o arrancarme el fin Buscando entre mi amor, es una rama blanca Él se dio, seguramente entiende mi emoción, sea mi amor Fíjate que he dicho que me importas, es solo un millón de cosas Pude hacerlo y no lo hice, no sé por qué, será porque es más fácil escribirlo Lo demostrado que... Oh, un perito de esos de fatalidad, según lo que establece el reglamento de mi pareja Podrías de llorado, un mar de ánimas saladas, arrancarme los abismos y partirme entonces el alma de esa mala tempestad Recuerdarte mi granada y confesar desesperado que no puedo confiarme Aunque el granitud no soja en mi mente, no pueda sufrir más Pero cuando es por dentro, es más fuerte No se alivia, porque aquí será el rey Que todo ha vencido, como el mío rocío, no cabe en mi soledad Estaré cuando se cambia, no sé, a tu lado en cada momento Oye, cómo va a ser las soledad, así la amada ¿Cómo va a ser la boleta para que te logrea? ¿Cómo podrías ser más educado que la luz sobre tu piel de su olor? Y Señor, según el que te democionó Señor, según el que te democionó Señor según el que te democionó Señor Y de haber llorado un par de lágrimas sagradas Arrocarme a los arismos y partirme en dos el alma Desatar la que es pesante Dejándome y arrancarte con pesar desesperado Que no puedo conmigrar y aunque el cambio no soy la de mi mente No puedo sufrir más ¡Claro! ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!